Ya estamos en la tienda Boggy, en el pasillo número 4, amigas y amigos. El número de local es del 211 y aquí van a encontrar el estilo vaquero para caballero con la mejor calidad. Precios súper competitivos, variedad de colores y tallas. Es el pantalón clásico vaquero para caballero. Se vende súper bien, vengan a esta tienda, se las súper recomiendo. Aquí en Plaza Testifico, todo les va a encantar. Hay variedad de colores y los precios están desde $135 pesos. Amiga, desde $135. De la talla 28 a la talla 36 en $135 pesos. Precio de mayoreo, amigas. Marca Boggy. Con la mejor calidad. Les dejo la ubicación de este local. Excelente mañanita. Muy buenos días.